Estaba compartiendo con unos muchachos y una prima mía. Me fui a llevar mi prima y cuando volví y regresé, ya ellos estaban allá. Entonces ni bien llegué cuando me jala a bailar un joven, me dice, mira, ten cuenta que las mujeres están ahí y tú sabes que te dirán desde que te ven. Cuando yo lo que hago, digo, pues vamos a dejar de bailar porque la señora me está chocando. Yo no sé ni siquiera que es ella que me está chocando. Ok. Cuando le digo, doña, no ando en búsqueda de problemas, por favor, aléjese de mí. Luego me decido a marcharme, le digo al joven, no terminamos de bailar. Decido a marcharme cuando ella se sienta tan bien. Me despido de los jóvenes que yo estaba y le digo, me voy para la casa porque puede haber problemas. En una mi monedero se cae. Cuando me abajo y levanto la cabeza, es que ella me propina en el botellazo. ¿En ningún momento tú le hablaste, conversaste? En ningún momento ni le hablé, ni le agredí, ni lo besé como él dice, o como ellos dicen, porque él no ha dado la cara. ¿Quién es él? Él se llama Brangley Fermín. ¿El problema inició por él entonces? Sí, el problema viene rencillas con él. Él es, e incluso nosotros terminamos la relación, pero quedamos siendo muy buenos amigos. Él viene aquí a mi casa, visita a mi familia y siempre estamos en contacto. ¿Quién te agrede a ti en ese momento entonces? Quien me agrede es su esposa y su madre. Primero su esposa y luego su madre. ¿Con qué te agrede? Con una botella. Ok, ahí tú pediste conocimiento y te llevaron al hospital. No, yo en ningún momento pedí el conocimiento. Yo pedí el conocimiento ya, después, a lo último. Pero él se metió en el medio y me decía, Dominga, por favor, no le tire que es mi mamá. Digo yo, pero ella me cortó. Ella es la que viene. Las cosas no sucedieron como ellas dicen. Que ellas estaban para el baño y que cuando vinieron no encontraron a él con una herida y aruñado. Yo en ningún momento levanté ninguna botella para él. Y se supone, tengan ustedes seguro de eso, que cuando tú le das un botellazo a una persona que está sentado, tú lo partes. Y él no está cortado. Él está arañado porque en el intermedio, él se metió al medio y en el trancurso él salió arañado. Y por eso tiene un puntico en la frente porque el otro día, muy temprano, él vino aquí y me dijo, claro, cualquiera cosa pueden contar conmigo. Yo quiero que dejemos esto hasta aquí, que no pase más de aquí. Tú te ves por la vida tuya. Esas personas donde quiera que me ven me agreden. Yo no puedo estar en un sitio. Los fines de semana yo siempre salgo a compartir. Los fines de semana yo salgo a compartir con unos muchachos del equipo de pelota. Y ellas no me pueden ver. Incluso ellas, tenemos un aura de alejamiento y ella tiene prohibido terminantemente ir a ese sitio. ¿Es cierto que ellas vienen para acá a buscar problemas otra vez? Sí, mi amor. Ella siempre, ella ahora, desde que me hirieron, no salen de aquí del vecindario buscando problemas. ¿Tú fuiste a la fiscalía a poner tu conocimiento ya? Ya, eso está puesto en la fiscalía. Y desen cuenta que al tener la orden de alejamiento, ella, se supone que si yo fui la que lo agredí a ellos, a ella, ella debió irle a poner conocimiento, ¿verdad que sí? Ok, ¿y no fueron a ponerle conocimiento? Todavía ellos no han ido a ponerle ese conocimiento. Toma. Ok. Entonces, solamente tú eres la primera que ha ido a la fiscalía a poner la denuncia. Yo fui a ponerle conocimiento. Aparte de eso, ella estaba embarazada. Y yo por su barriga la respetaba, porque me intentó agredir varias veces. Y por la barriga que ella tenía, la dejé. Estudiaba en la faulpejaria ahí. Y cuando yo iba a llevar la rifa de mi vecino, ahí a la banca Chávez, que yo la deposito ahí siempre, ella me esperaba en el frente y algo tenía que decir, porque ella estudia ahí en la faulpejaria. ¿Cómo son los nombres de ellas? Una de ellas se llama Ignacia, Santa Ignacia Torres. Ok, ¿y la otra? Y la otra María Jiménez Alcántara. ¿Y el caballero? Usted está viendo pues en pantalla lo que ella narra y dice que siempre pues la han perseguido y le han dado su golpiza, pues estas mujeres que le pasé pues ayer. Hoy escuchamos la otra campana. Sean ustedes testigos, dos llamaditas únicamente, porque tengo que seguir con más noticias. Buenas tardes. Ah, eso es fuerte. Que no, que le van a dar palos. Esos dos palos que están... Buenas tardes. ¿Pero no, usted entra? Adelante. ¿Qué es el caballero? La primera vez que yo lo hago, se van de a ver, ya hay un incidente. Ok, bueno. Vamos a dejar este pleito de ustedes, ¿verdad que sí? Vamos a esperar la paz entre ustedes, que es lo que estamos persiguiendo, ¿verdad que sí nosotros? Bueno, señores, Marisa, vamos con la número 3, 8, por favor. Los tres meses de medida de coerción le ditaron al haitiano que fue sorprendido con la motocicleta que fue robada en Ato Nuevo, pues ayer. Sí, hoy le dictaron tres meses de medida de coerción a este inmigrante haitiano. Él no estará conforme, el morenito, pero usted sabe que él, el equipo élite de la Inspectoría de Esperanza lo atrapó, él y otro. El otro, pues, logró escaparsele a la policía y el hombre fue detenido y le dictaron tres meses de medida de coerción a este haitiano. Ahora escuchemos a la fiscal, Ana Marrero, que nos habló sobre la medida de coerción que fue aplicada y este es el dueño del motor que está satisfecho, por lo menos, tiene la motocicleta y hay uno de dos detenidos y ya con medida de coerción, ¿no es verdad que sí? Bueno, vamos a seguir nosotros con más noticias. Vamos con la número 10. Eddie Cabrera lo denuncia que el nombrado Carlos de Jaibón, Laguna Salada, lo amenaza de muerte constantemente porque está enamorado de la esposa de Cabrera. Ay, él fue, pues, al palacio a hablar que este hombre, pues, supuestamente lo vive, pues, amenazando porque él está conquistando la verduga de él. Bueno, hacia atrás, Marisa, para que escuchemos lo que él le pidió al Ministerio Público. Adelante. ¿El nombre es suyo, don Miguel? Mi nombre es Eddie Cabrera. Eddie, explícame, ¿qué es lo que ha pasado con ti? Ay, Dios, mira, yo vine, estoy aquí en la fiscalía de Sonia para que, como tú ves, me hacen unas cuantas llamadas, pero todavía anoche, eran las 12 de la noche, y ese tipo llamándome, amenazándome, diciéndome no te vayan. Y yo lo vine aquí a la fiscalía para que me lo pidan preso a él, para que me lo pidan preso. A él le llaman Carlos, de Laguna Salada, Jaigón. ¿Por qué te amenazas a ti? No le sé, mi nombre es llamándome. Yo digo que sería porque la mujer que era mía anterior, pues, era mía y él estaba enamorado de ella. Yo voy a seguir jodiendo a otra de ella. Entonces, yo digo que por eso que me vi amenazando, mi amor. Entonces, yo quiero que me lo pidan preso a él. ¿Tienes de muerte tú? Sí, porque me vi amenazando y yo estoy acá al rato en el teléfono, llamándome en el teléfono, en el teléfono, llamándome a él, a mí. Todavía ahora mismo he recibido una llamada de él. ¿Qué te dice a ti cuando te llaman? No, de todo me dice a mí, de todo. Me dice a mí. Entonces, tú estás en la fiscalía hoy para ponerle un conocimiento. Sí, para ponerle un conocimiento y para que me le den una orden de arresto a él. Porque esto yo no puedo que eso quede así. Porque me puede pasar algo en cualquier día que yo voy a Esperanza a Carrato. ¿Y ya no tú eres? Yo soy aquí en Mar, pero tengo un hermano en Esperanza y a Carrato estoy en Esperanza y a Carrato y me topo con él allá. ¿Tú has tenido problemas ahí una vez con él? No. ¿Tú no has discutido con él? No, yo no he discutido con él. ¿Esto viene por la de pareja tuya? Sí. ¿Tú es que llamamos a tu casa, a estas personas y a la... Oye, le pido a la fiscalía que tome cárter en el asunto, que lo pidan preso ahí. Eso es lo que yo quiero, que lo pidan preso ahí. Porque eso no puede estar con ese relajo. Eso es a Carrato una llamadera, a Carrato una llamadera. Yo creo que me lo pidan preso ahí. Porque entonces yo averiguo más aquí en la fiscalía. ¿Tú tienes temor que vayas a pasear? No, que me puede mandar cualquiera por detrás. Yo soy un conocimiento y... De hombre a hombre no me lo hace. De hombre a hombre no me lo hace a mí. A mí no, de hombre a hombre no me lo hace. Pero me lo puse por detrás. O mandame a alguien por detrás. Oye, hombre a hombre sí me dice a mí, vámonos hasta la breña, vámonos picoteando, picoteamos la breña. ¿Qué tiempo tiene llamándote a ti? No, eso es a Carrato que me llama, acá es rato. Vea, anoche comenzó, todavía era la una de la madrugada y estaba llamando. ¿De la noche? Tuve yo que hasta apague el teléfono. ¿Es de vaga privado? Privado, que me manda. Bueno, ya usted está viendo lo que dice pues este hombre, ¿eh? Están investigando lo del lugar, lo que él acaba de declarar pues a todos nosotros. Señores, Luis Carlos, este muchacho reside en el puente San Rafael. Fue llevado al hospital Vigil de Bogar. De emergencia pues anoche, él decidió tomarse un vaso de cloro. No sabemos los motivos, circunstancias por la cual, este joven que usted está viendo pues en el pasillo, se tomó un vaso de cloro anoche. Fue llevado de emergencia al hospital Luis de Bogar, ¿verdad? No quiso pues hablar porque él no sé qué le pasó. Decía que no, que no quería contestarle lo que nuestro corresponsal pues le plegruntaba. Él no nos habló, pero sí fue llevado de emergencia corriendo. Un vaso de cloro se tomó, este joven, en el puente San Rafael de aquí de Mao. Bueno, esta información usted la está viendo. Marixa, vámonos con el dividido. Vamos a ver la número 11, lo que dice, lo que hicieron, la número 12, lo que hizo la gente de Zona Franca en Esperanza, que quemaron basura. Y todo el vecindario pues no aguantó y tuvo que salir a protestarle. Que esto es un respeto hacia ellos y hacia el medio ambiente. Pero como no hay nada de las dos cosas, ellos decidieron prender la basura en Zona Franca en Esperanza. Pues ayer y en la mañana de hoy, a vagabundería. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, Tempo? Bien, gracias a Dios. Tempo, hagamos un favor de poner los premios de la lotería donde usted pueda. El parqueo Daniel no había luz, llegó casi ahora. Ave María, bueno, el 17 en mayor, el 41 y el 78. ¿Por qué? 17, 41, 78 en la nacional, en la real 05, 32, 17. Siga jugando, sigue legalizando tu jugada. En banca legal, la que sí te paga. No importa la moneda que sea. Y frente está el verdugo mimico, que manilla pues también la legal. Ay, Dios mío. Bueno, la humareda que usted está viendo. Banca legal en la mella 20. En la misma calle donde nace el sol. ¿Verdad, don Luigi? Ahí está la mella 20. Ahí vive Luigi. Ay, 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 ay. Bueno, la humareda que usted está viendo en pantalla. Provocada por quiénes? Por la fábrica de Zona Franca. Sin importarle pues tú al que vivas ahí. Que se asfixie, que importa nada. Bueno, tuvieron que acudir al bombero para poder apagar esto. Escuchemos los moradores, daba el pecado, que hablan. No aparece ninguna parte ahí. Hace rato. Se ha mandado por los jefes. Hace rato que está prendida. Hace rato que está prendida. Tiene que pasar casi unas horas ya. ¿Qué es lo que tienen prendido ahí? Esa es una basura que tienen que prendir ahí. Eso es como una cosa, como a propósito, ¿eh? Dios mío, aquí hay una ropa tendida. Tuve que recogerla porque se me llenó de humo. Esto es increíble, esto es una checha, ¿no? Hay niños aquí. El niño me tuve que llevármelo corriendo. Me está ahogando del humo, ¿no? Si no se puede, ¿no? Oye, de aquí ven. Oye, Zeta. Zeta. ¡Aluzador! Esto es un abuño. Esto es lo que está pasando de pañales. Esta gente, ¿no? Esto es lo que está pasando, que cree que hay algo de... Bueno, ya usted está viendo los gerentes de algunas compañías, pues, que observaban el desorden, donde supuestamente di que ellos no sabían que un empleado podría hacer esto. Ah, mentira esta. Nadie se dispone, sin autorización previa, de haber cometido esto, al menos que no hiciese, pues, aposta para coger fuego a la zona franca. Esto sucedió, pues, en la mañana de hoy. Esto no se hace, con honestidad. Bueno, tengo la información de Leopoldo, el bigotú. El bigotú, pues, hay otra determinación, pues, ahora. Dice Leopoldo, y Salud Pública, que serán clausuradas todas las cuarterías de los inmigrantes haitianos que no tengan lo suficiente sanitario, baño, letrinas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin contemplación, serán clausurados. ¿Será verdad esto? Wow, te felicitaré, te regalaré dos gallinas, si hacen esto, Leopoldo. Pues, nada, vamos a escuchar a Leopoldo, a ver si es cierto que se cumplirá, pues, esto. Eh, pues, hay que desmantelar todo, porque todo nos reúne en las condiciones, lo que exige Salud Pública. Adelante, Leopoldo. ¿Qué tal, Leopoldo? Sí, buenas tardes. Primeramente, como siempre, darle las gracias a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Como Sanidad, estamos haciendo esta rueda de prensa a los amigos y a las amigas, propietarios y propietarias de los tres municipios respecto al cumplimiento de las normas sanitarias que establece la VE General de Salud 4201. ¿Qué quiere decir? Que las cuarterías, las que hemos observado y evaluado, carecen de baño y de letrina. Ya empezamos, el Departamento de Salud Central empezó ayer en Mau, en Esperanza, en Boca de Mau. Y continuaremos en Esperanza, en alguna salada y la parte que corresponde al municipio de Mau. Nosotros no estamos en contra de los haitianos, pero más bien sí estamos en contra de aquellas cuarterías que no tienen vetrinas y que no tienen baños, que hay presencia de mosca, malos olores, focos de contaminación, basura, materia fecal, por doquier, donde sale mal olor hacia los vecinos. Nosotros como Sanidad, que somos promotores de la provincia en salud, actuaremos apegados a los principios de la ley. El Departamento de Salud Central El abejero en República Dominicana es moda. La más grande variedad de artículos de clase media a precio de abejero. Excelente, buenos precios y muy buena calidad. Muy buena la variedad, hay ropa de niños, caballeros, damas, vengan a la mujer. Elige lo que quieras, porque en el abejero lo encuentras todo. Tienda principal en calle Castillo 47 y calle Rivas, esquina Bonó, con sucursales en Nahuatl, Mau, Constanza, Samaná y Cotuí. El abejero, donde todo viene por Aguasalá. Centro Recreativo Esperanza, vamos a sacarle provecho a esta belleza que Dios nos dio. Esto no está en las costas, ni está en ninguna parte, está en la provincia de Valverde. Pues hágase socio corriendo, vaya al Centro Recreativo Esperanza, que está aquí en Esperanza. Señores, ahí hay tres piscinas para disfrutar, dos de adultos, una para los niños. Mire, mire qué hermoso, vamos a sacarle provecho a este manantial, a esta vegetación. Hágase socio ahora mismo, por dos mil pesos usted se hace socio y usted paga cien pesitos mensual, cien pesitos mensual y los menores no pagan, toda la familia por dos mil pesos, a excepción los adultos, ¿verdad? Todos los menores y su pareja por dos mil pesitos de inscripción, señores. Y los domingos, no cocinen en su casa de piedad, vaya aquí al Centro Recreativo Esperanza, por solo cien pesitos, pues usted degusta con toda su familia, cien pesitos. Tenemos área de softball, área de billar, área de dominó, de parché, de ajedrez, olla, de ping pong. Aproveche y sacarle provecho a este manantial que Dios nos dio. Hágase socio ahora mismo, en el Centro Recreativo Esperanza. Ay, 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 esa verduga, doña Santa, esta mujer siempre ha vivido de la ropa. ¿Por qué? Porque esta mujer se encarga de que usted tenga todas las cosas buenas, ¿verdad? Que usted necesita para que usted siga en la calle provocando accidentes con ese vestir, ¿verdad? Con la calidad y el tejido que tiene esta tienda. Ay, 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 aquí hay de todo. De Sanut Moda está aquí en la tertulia, en el primer nivel, ahí. Entrando a la tertulia usted está, vengo a traer esta tienda. La moda de hoy se identifica con De Sanut Modas, en la calle Máximo Cabral, aquí en Independencia, pues en Maho. Todos los accesorios y todas las cosas buenas que usted quiere está aquí, en De Sanut Modas. Señora, doña Santa, te espera y puede llamarle al 809-512-8067. De Sanut Modas. Todas las modas están aquí, en una sola tienda. De Sanut Modas. El apartamento que usted siempre ha soñado está en el Residencial Olímpico, un lugar cerca de todo. Tenemos apartamentos desde 130 hasta 170 metros cuadrados, con el confort y las comodidades que usted se merece. Para mayor información, visite la Constructora del Noroeste, en la calle Trinitaria, número 54, o llamando a los teléfonos 809-572-5567, o el 809-753-6250. Residencial Olímpico, Avenida Olímpica, en Maho. El cuidado de la salud de todos nosotros, gracias a quién, al Centro Médico Dr. Rodríguez Colón. Este es el Jón de Maho. Ahí están todos los especialistas del mundo, que están en esta clínica. Miren qué hermosa estructura. Ese es el Jón, el Jón para el Jón de Maho. El Jón de Maho es el Centro Médico Dr. Rodríguez Colón. Aquí, indiscutiblemente, la calidad se impone de las atenciones médicas. Ahí te salvan de lo que tú tengas. Te hacen todo lo que... Miren, confía como hago yo, mis empleados y mi familia, que todos lo depositamos con esta familia. Rodríguez Colón. Señores, el Jón de Maho es la plaza, es el Palacio del Mueble, es la número uno de Esperanza. No hay una tienda como esta, no hay, no hay, indiscutiblemente. Todos los electrodomésticos para el hogar están aquí, y con la nueva administración. Aquí, con cuarto y sin cuarto, tú no sales vacío. Pues recomiendo en su totalidad toda la mercancía, todos los muebles, todo lo que usted quiera para tu hogar. Cambia todos esos billetos de piedad. Ve aquí a Electromuebles en la plaza. Indiscutiblemente es la número uno, la tienda número uno, la tienda que identifica Esperanza Jeta. Y la manera Trinidad Sánchez en Esperanza, ¿verdad? Con todo para el hogar. Te invito a que tú pases por aquí, por Electromuebles en la plaza, la mejor. Llegó Arte, perdón, en la 27 de febrero aquí en esta ciudad de Mau está la verduga Carmen Bueno, la mujer que más sabe de lente, yo garantizo esta mujer, porque nadie sale de ahí, ¿verdad? Con su físico hermoso, porque le da la montura que tu cara necesita, sí. Te invito yo a que tú pases por aquí, por la óptica Mau, es la óptica que identifica pues a Mau también. En la 27 de febrero de la 80, en la clínica Perpetuo Socorro del doctor Dalí Rodríguez, está pues esto. Y en esta clínica modernísima también llegaron unos especialistas de verdad. Vaya usted ahora, no hay que ir a ningún lado. Vaya a la clínica aquí, Perpetuo Socorro del doctor Dalí Rodríguez, a tenerse como usted merece. De verdad, ahí está el doctor Alba. 30 años garantizando sus ojos. Óptica Mau. Señores, la calidad del bizcocho, indiscutiblemente Doña Cucha, esa es la reina del bizcocho. Repostería pues Andrelina, en el puente de la Duarte, señores, para boda, cumpleaños, autismo, graduaciones, bebichao. Para todos los momentos, bien, te sabe el duda, Doña Cucha, la mamá del bizcocho, ¿eh? La reina del bizcocho, Doña Cucha, señores. Indiscutiblemente, repostería Andrelina. Señores, Quique Pan, es el pan de Valverde. Es el pan que identifica a Valverde. Atención, atención, colmadero, si tú no estás viniendo a este pan, tú no tenés nada. El pan de mantequilla, el mejor pan lo fabrica Quique Pan. En la calle J. Amaro Sánchez, en la 184, en Maho. Quique Pan, el pan de Valverde. Señores, el hospital de Esperanza es este, ¿eh? El grupo médico San Gregorio Hernández, ¿verdad que sí? El doctor aquí no es el hombre pueblo. Si aquí no te dejan morir por los molondrones, ve corriendo, darte tu atención médica. Lo que tú quieras, ahí están todas las especialidades. Recomiendo pues este hombre, vea, este es el papá de la medicina. El doctor aquí no es el hombre pueblo, el hombre de un corazón noble. Que Dios lo tiene pues aquí, ¿eh? Para seguir dándole su servicio al pueblo. ¿No es verdad? El doctor aquí no está ya en Esperanza. Fui tranquilo en Pensiones Santana también, que está ahí delante de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia católica, de ahí de los cayucos, en la calle E14, está Pensiones Santana. La verdad, viva tranquilo, vive en paz con esta pensión, ¿eh? Y llegó un cargamento de vera, me dicen, y de lavadora y estufa en Pensiones Santana. En la calle E, en la número 14, alante de la iglesia católica, de los cayucos, está esta pensión. Pensiones Santana. Ya usted sabe. Búsquela y viva tranquilo. Vamos, Chuf. Ay, 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 ay. Ahora en la talanquera 37, pues, el mago. Aquí hay de todo, señores. Hay un descuento total en todos los calzados que usted necesite. No hay que viajar a ningún lado del mundo. Aquí están todos los zapatos del mundo. Todos los zapatos de ahora, de todos los tiempos. Búscalo, búscalo aquí en Chamo. Es el rey del calzado. El hombre que más sabe de zapatos. El Chamo Chu, señores. Comunícate con este hombre, el hombre calzado. 809. ¿Quieres crear tu propio estilo de vida y ser diferente? En Épocas del Morel, tenemos el compromiso de hacer de tu casa un hogar de ensueño. Con la calidad y diseños exclusivos en todo lo que ofrecemos para el hogar. Concentrándonos en que tu espacio sea único. Ofrecemos planes para bodas. Asesoría en decoración para tu hogar u oficina. Además, financiamos tu estilo de vida. Épocas del Morel, creando estilo de vida. 27 de febrero, esquina Independencia, frente al Morel Supermercado y Plaza, Maho Valverde. ¡Gracias! 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 de cuatro tiempos y cuidado hasta el último detalle eso es suyo esto si es un motor TBS, el abusador un motor de pura raza distribuido por Autorepuesto Lucilo Domínguez el que más sabe de motor estamos ubicados en Autopista Duarte número 49 Cruce de Guayacanes Laguna Salada, con sucursales en el Cruce de Inver, en Puerto Plata en Sosúa y Samaná Mejor carne para un mejor país Agrofen carnes frescas de cerdo pollo, res y chivo embutidos y ahumados todos con el sabor, calidad y frescura garantizado Agrofen mejor carne para un mejor país Ahora de comprar sus medicamentos ¿Por qué piensas en Farmacia Bogart? Con mi salud no invento, la Bogart me garantiza todos mis medicamentos Aquí están las medicinas que necesito y con pocos chelitos Y no es por casualidad aquí te ofrecemos un verdadero concepto de farmacia, porque para nosotros su salud es lo más importante Farmacia Bogart es departamento para bebés, cosméticos, cristalerías regalos, fotocopias servicios de medicamentos con seguros médicos y mucho más Bogart ofrece el más eficiente servicio a domicilio con solo marcar el 809-572-3266 Farmacia Bogart Duarte Esquina Agustín Cabral en Mao Tu Farmacia La idea que se convirtió en proyectos para ayudar a su pueblo y a su gente La nueva tienda en Mao con muebles electrodomésticos para su hogar La nueva cabaña en la carretera Mao Santiago Rodríguez donde usted puede comer y pasarla muy bien En Esperanza la nueva estación Texaco donde le dan el mejor mantenimiento a su vehículo y le echan el mejor combustible Y la nueva parada en el cruce de Esperanza donde puedes comer disfrutar de su terraza anexa y bailar todas las noches en su discoteca Premium Empresas de un hombre pueblo El Caballo Jaime Fernández ¿Problemas con tu vehículo? Olvídate del problema Móntate con Comercial Cruz La clave del éxito para aprender inglés en Mao y la región noroeste tiene su nombre Instituto de Inglés Santa Cruz Ofrecemos cursos para niños, jóvenes y adultos tarde, noche y sabatino Para más información Calle Mella número 61 frente al Colegio Santa Teresita Contacto al 809-572-3755 Instituto de Inglés Santa Cruz Siempre cerca de ti a C Ob các de acupec un desastre de acupec un desastre un desastre un desastre planifica tus vacaciones 2013 en Dabelba Tours conocemos todas las líneas de hoteles y cruceros y por eso podemos ofrecerte las mejores opciones que se adopten a tus intereses y presupuesto nuevas ofertas a tu alcance hoteles desde $2,000 con niños gratis para tus vacaciones de verano ofertas tentadoras para grupos en junio, Cataratas del Niágara julio, Europa Central septiembre, Brasil, octubre Europa y en noviembre hasta marzo, salidas semanales en nuestro crucero MSC Música, saliendo desde Santo Domingo, precios desde $349 con niños gratis se para con tiempo ofertas limitadas www.dabelbatours.com teléfonos 809-585-7188 y 585-7979 calle Duarte 192 Laguna Salada Dabelba Tours a la vanguardia de los nuevos tiempos que nos oferen a la vanguardia de los nuevos tiempos